Hola amigos, ¿cómo están? Hoy para la comida voy a preparar unas ricas tortitas de pollo en salsa de jitomate y una rica agua fresca de mango con naranja y aquí tengo dos pechugas. La voy a poner a cocer, le voy a poner un pedazo de cebolla y tres ajos. Y como ustedes ya saben que sale al gusto. Y tengo lo que voy a ocupar para la salsa, cuatro chiles, ocho jitomates, cuatro ajos, un pedazo de cebolla, comino y pimienta y clavo un poquito. Ya puse a cocer los jitomates y los chiles. Ya se coció el jitomate y los chiles, los voy a licuar. Le agrego los ajos y la cebolla y los cominos. Ya voy a guisar el chile y ahora le agrego un pedazo de cebolla. Como la cebolla, ahora sí que chille la cazuela como dice la sobrina Silvana. Le voy a agregar media cucharita de noz suiza. Ya se coció la pechuga, la dejé enfriar y ahora la voy a desmenuzar. La pechuga ya se desmenuzó y ahora le voy a poner los huevos. Ya le puse ocho huevos y ahora le voy a agregar un poquito de queso rallado de cincho. Ahora le voy a revolver bien. Y estas tortitas son muy ricas y muy fáciles de hacerlas. Y aquí ya estoy haciendo las tortitas. Miren, ya están quedando. Vamos a poner a pregui. Ahora. Aquí ya quedaron las tortitas y ahora ya las voy a agregar a la salsa. Como ya está haciendo mucha calor, me voy a preparar una rica agua fresca de mango con naranja. Tengo cuatro naranjas, cuatro mangos y los manguitos ya están bien maduritos y arrugaditos como mis cachetes. Voy a pelar los mangos, le voy a quitar bien la cascarita. Aquí ya pelé el mango, ya lo piqué, ahora lo voy a poner a licuar. Y esta agüita es muy rica y muy refrescante. Le agrego la naranja. Azúcar al gusto. Y le agrego agua también. Y ahora sí a licuar. Agregar agua para que no quede tan espesa. Le agrego el agua a la jarra. El hielo. Voy a agregar unas rodajas de naranja. Así es como quedó la rica agua fresca de mango con naranja. Así es como quedó el guiso de hoy. Las ricas tortitas de pollo. Aquí ya las voy a servir. Esto quedó riquísimo. Con una rica agua fresca de naranja.